¡Gracias! 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 El Espíritu es absoluto y no negativo En mi vida yo tomo la decisión Sería estar en manos de mi generación Y para mí no hay tercer acción No soy ejemplo hipólica con formulación El rey de Cristo es pa' que se suba y sin que se noje Es para ser honestos, no solamente ni noje Cada mundo no quiere decir conmigo Mucho menos quiere decir que por el mundo hay traje Yo reconozco entre todos que me llaman locos Romántico, romántico, petro, político Religioso, evangélico, matórico No se olvides queignsan a manos de mi guy No soy yo recono de miresser Es para mí no hay tercer acción �Y nada más Chica tu compta conmigo Lo siento, no噓o Esto no puede decir que tiene como religioso Yo reconozco en광adro Tu me Odessó, en la Backo S assessment Uno Biblioteca a coalición ¡No sólo proponería este cap 합니다! Más ropa en elania Poichajo en la genome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!